Bueno, pues eso, Rosa, te escribo por privado y me cuentas, y a ver si entre todos pudiéramos sacar esto hacia adelante. De lo que hemos estado hablando, ¿qué programas creéis que puedo tener a nivel morfogénico? Yo te hablo desde la biodescodificación y la nueva medicina germánica. Tú lo que tienes en este caso, y Gustavo creo que también está en esto, lo que debes de resentir es cuando te decimos, aquello para ti fue una gran guarrada, marranada, te sentiste apuñalado. Traicionado. Traicionado. Tú en este momento necesitas revertir esta emoción y la reviertes sintiendo que eso fue lo que te atacó. Llorando, riéndote, haciendo lo que tú quieras, sintiendo un cosquillo en el estómago, y eso te lo desprograma. Sí, lo ha dicho él, lo ha dicho él mismo, tragar. Lo ha dicho él mismo, tragar. Que si tú pensaras ahora en la persona con la que ibas a hacer el negocio, ¿sigues sintiendo algo en ti, en tu cuerpo? Yo es que con ella no iba a hacer negocio, yo iba a hacer un trabajo totalmente gratuito. Estaban cobrando un dinero. Pero si tú pensaras ahora, porque es muy importante, si tú pensaras en la persona, ¿tú notas, percibes algo en el cuerpo? No, de entrada no quiero más distorsión con la persona, o sea, sé que se mantenga un poquito a distancia porque ya he tenido suficiente. Y de ahí viene el problema. Pero eso no es lo que te estoy preguntando. Si yo ahora, te lo digo porque está relacionado, ¿tú estás neutral con esa persona? No. Es decir, si tú ahora piensas en esa persona, ¿cómo te sientes? ¿Qué notas en el cuerpo? Más bien, a ver, no siento, porque he aprendido a no sentir ni odio, ni rabia, ni nada, pero sí que me molestó mucho que me dejara tirado en su momento. Te lo digo sinceramente. Porque he estado haciendo un gran esfuerzo por ayudarle y cuando ha llegado el momento, o sea, justo 15 días antes sí, o una semana antes sí, y cuando llegó el momento, pues era que no. Entonces, pues me sentí como que todo el esfuerzo que yo había hecho se tiraba por la borda y como que se estaba riendo de mí. Y esto ya de que se rían de mí hasta los mismísimos hablando mal y pronto. Bueno, pues yo, en este momento te digo, siente lo que te dijo y déjate llevar y llora, aunque sea aquí delante de todos nosotros. Por favor, no le pongas a esa muralla, porque si le pones a esa muralla, estás haciendo que esto te siga haciendo daño. ¿Me permite mi opinión? ¿Me permite mi opinión, por favor? Hoy tan, sí. Hola, amigo, te estoy escuchando, bueno, estoy haciendo quehacer desde la casa, aprovechando los 20 minutos, correteando para aquí y para allá. Te quería comentar lo poquito que he podido escuchar. Lo que tú tienes es simplemente y llanamente es una emoción atrapada, muy fuerte, que se necesita ser liberada. Te sentiste traicionado, te sentiste lo más utilizado posible. Entonces, lo que tienes que hacer es romper eso. Tú no puedes vivir con resentimientos, no. Tienes que entender que todos nos equivocamos en la vida. Porque si tú sigues con esa actitud, por más terapeutas que pongan y te quieran tratar, te quieran ayudar, mientras que tú tengas ese mudo ahí, no se va a poder. Tú tienes que reconocer eso. Tú tienes una emoción atrapada. Ni un médico te lo va a quitar. Ni un médico. Todo es cuestión de emociones que está atrapada ahí, en tu estómago, en tu intestino, si no me equivoco. Eso es. No hay otra cosa. Analízalo, punto por punto, y te darás cuenta. Eso es todo. Eso es lo que yo siento. Pues, mira, sí. Y tengo una emoción atrapada de traición. Y pensaba que no. Mira, yo te he hablado varias veces, pero no sé si tenía el micro encendido o apagado, porque con el ordenador soy, vamos, una cosa muy perda. Lo tenías apagado. Lo tenías apagado, ¿verdad? Mira, chico, si te ha aconsejado que vaya Ángel Escudero Juan, por lo menos mira vídeos de él en el YouTube, ¿sabes? Yo tuve un problema parecido al tuyo, muy, muy parecido, que me duró tres años. Estuve muy mal. Y con este señor se solucionó. Este señor en un principio te dice que haga unas meditaciones habladas por él. Este señor en un principio... Pero luego cuando va a su consulta se soluciona el problema. No a los cursos que él da, no. A su consulta privada. ¿Sabes? Sí. Es que pienso que es mejor. Los que tenéis la mano levantada podéis hablar, ¿eh? Voy a hacerlo aquí. No, no. Te lo digo porque hay quien tiene la mano levantada y no dice nada. Y no es... Ahora no, como no está... Aurelio, o sea... Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Aurelio, ¿qué está, eh? Ya, aquí estoy. Yo estoy... Estamos echando una manilla a Ramón a un nivel de hipnosis, no hipnosis, sino a base de preguntas, la primera parte, al menos, de tu curso. Entonces le hemos guiado más o menos para un asunto que tiene y a ver si él sigue adelante o él toma acción. A ver. ¿Empezamos a grabar? Sí, empecemos a grabar. Recording in progress. Listo. Bien, Rami. Bueno, Ramón. Hoy es... Sábado. Estoy escribiendo aquí en un papel tus datos. 27 de agosto del 2022. ¿Cómo te llamas? Ramón García García. Ramón García. ¿En qué ciudad estás? En... Es en un pueblo de Albacete, Fuente Árabe. No, Albacete, listo. Sé de qué me estamos hablando cuando decimos Albacete. Allá un toro dejó parapléjico a mi amigo Álvaro Múnera. Lo corneó y ya Álvaro no puede caminar. Ahí en Albacete. Voy a poner Albacete que así te referencio mejor. ¿A qué te dedicas? Pues hoy he sido 35 años peluquero pero llevo ya desde el 2016 empecé con el par biomagnético y después he continuado con Abelino que he hecho todos los cursos. Hice también el curso de hipnoterapia. Lo que pasa es que... Que bueno, tenía otras cosas en danza y no lo he llegado a practicar porque creo que necesitaba muchas más tablas y ver muchos más vídeos y formarme. Y yo si me pongo a trabajar o hago las cosas bien o no las hago. Lo tengo muy claro. Sí, entonces según eso el que las hace bien nunca empezó porque al principio era un principiante. Y si él va a esperar hacerlas bien para comenzar entonces ¿dónde adquiere la experiencia? Sabiendo que de los errores se aprende y de los horrores mucho más. Mi abuelo decía nadie no se ha aprendido. Bueno ¿Qué paisaje te gusta? ¿Paisaje? Pues una cala muy bonita o una montaña llena de árboles los valles me encantan. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Feliciano ¿Está viva? ¿Vive? No, murió. ¿Tu mamá? Feliciano ha dicho. Feliciano Feliciano Sí, yo anoté Feliciano. Feliciano, sí. ¿Y tu mamá? Sí, mi madre Dionisia ¿Vive? No, murió también. ¿Tú vives con quién? Con mi hermana. ¿Solamente son dos hermanos? Sí, éramos tres uno falleció con 20 años hace tenía yo 14 tengo 56 pues hace 42 años. ¿Cómo llama tu hermana? Eh, Francisca ¿Cómo llama tu hermana que murió? ¿Perdón? ¿Hermano que murió, cómo llama? Juan Listo ¿Has tenido hijos? No Que yo sepa esto ¿Qué? Es lo que tú estabas diciendo que yo no había llegado y entonces no escuché ¿Qué problema tienes con quién? No El problema bueno tuve digamos un poco de me defraudó una amiga que estábamos preparando para hacer un trabajo con ella y bueno cuando ya lo tenía todo preparado y todo comprado pues en el último momento me dijo que que no lo hacía que se lo había pensado bien y que no estaba segura y que no lo hacía ¿Cómo llama ella sin apellido? Mari Carmen ¿Y qué tenías que comprar? ¿En qué consistía el trabajo? En un trabajo de brujería Era un trabajo de brujería ¿Quién lo iba a hacer? Yo ¿Tú entiendes de brujería? Sí estoy haciendo he hecho ya varios cursos llevo ya dos años yendo a Madrid a hacer los cursos con una persona que es para mí increíble Creíble es que no se le puede creer y estás con una persona a la que no le puedes creer Bueno es una forma de hablar perdóname Ah sí es impresionante Así que las palabras tienen mucha fuerza Ya lo sé Ya lo sé Pero es esta mujer bueno lleva muchísimos años de experiencia y bueno se ha formado ella trabaja con IFAC con los orichas y bueno para mí alucinante Listo Una bruja de Madrid Ella es de Valencia trabaja en Madrid De Valencia Trabaja en Madrid Listo Nombre sin apellido De ella Maribel Listo Entonces a ver si entendí tú querías hacer un trabajo de brujería a otra persona ¿A quién iban a embrujar? ¿A quién iban a embrujar? No se le iba a quitar la brujería que ella tiene ¿Quién tiene brujería? Mari Carmen Listo Mari Carmen tiene una brujería ¿Cómo saben que tiene brujería? Pues yo normalmente utilizo la respuesta inteligente del cuerpo confirmado por ella y para más seguridad Maribel lo miró desde Madrid Listo Y entonces ¿En qué está la ofensa tuya con Mari Carmen de que ella no ha querido que le hagan esa contra brujería? Pues justo yo fui comprando cosas poco a poco durante unos meses y ya bueno hice el último pedido de todo lo que necesitaba y bueno estaba todo preparado y ya estaba dispuesta y bueno ese día que nos vimos pues me dijo que no lo iba a hacer porque no estaba segura Entonces me dolió pues porque he estado invirtiendo tiempo esfuerzo estudios todo y y luego pues en hacer toda la compra para que estuviera todo listo preparado y me la verdad pues me sentí tirado y me sentí pues listo ya me formí la idea ¿Tú tienes tristezas? Intento dominarlas He estado ¿Qué diplomacia para decirme que sí tiene? Intento dominarlas A ver En vez de decir si tiene a ver es que sí Entonces tristezas Sí ¿Tienes miedos o intentas dominarlas? No Antes sí era más miedoso pero desde hace bastante tiempo he aprendido a no no tengo por qué tener miedo No Listo ¿Hay culpas? ¿Remordimientos? No No porque he trabajado en lo que he considerado que a lo mejor me he equivocado fue que he atraído a la persona he pedido perdón de corazón y creo que en ese aspecto estoy estribillo Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi hermano Listo Abuela Abuelo Que se haya muerto que me haya querido Mi abuela Juana Listo Cierra los ojos que voy a hacer un ensayo contigo voy a hacer una prueba Si puedes acercarte más a la cámara mejor para yo ver tus facciones ver tu expresión corporal Hay que hay Entonces siéntete cómodo cierra los ojos que voy a comenzar contigo una exploración psicoemocional analítica espiritual muy sencilla En este ejercicio de exploración que será un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones quiero que recuerdes cualquier momento de tu vida cualquiera niño o grande tu hermano Juan o la abuela Juana triste o con miedo y me lo digas mientras yo cuento de 1 a 5 1 2 si era de día o de noche si estaba solo o con alguien recuérdalo vivéncialo y me lo dices Juan la abuela niño 4 si era de día o de noche ¿qué estaba sucediendo? entramos a una piscina pública del pueblo entró mi hermano entró otro chico que estaba entregar a mi hermano y la mía mi hermano se sacó un paquete de tabaco el otro chico le pidió un cigarro se lo dio y yo con toda la ilusión que bueno prácticamente estaba haciendo mis primeros pinitos para fumar le dije Juan dame un cigarro ¿no? y ¡ah! tú no fumas y me impactó me impactó porque no me esperaba eso de mi hermano ¿no? él normalmente era muy cordial muy dulce quiero hablar con él porque Juan no ha muerto lo que murió fue el costal con huesos que tenía Juan Juan es espíritu y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente intuitivamente telepáticamente Juan te saludo y te hago una pregunta que acostumbro tu hermanito Ramón es inteligente o es tonto pues dígaselo a su hermano le va a gustar escuchar eso dígaselo Juan y además de tener tu hermano mucha inteligencia ¿qué otra cualidad tiene? es muy despierto es muy despierto Juan dame tu versión ¿qué fue con lo que pasó una vez que estaban en la piscina y él pidió un cigarro dame tu versión? no quería que sufriera que el tabaco le iba a hacer daño estoy de acuerdo contigo Juan ¿y lo lograste convencer de que no fumara? no pues hubiera sido lo bueno tú sabes Juan tú sabes Juan y yo estoy de acuerdo contigo lo perjudicial que es eso convertir uno las vías respiratorias en una chimenea así como una chimenea se llena de hollín por dentro imagínate el tráqueo respiracional las vías respiratorias los conductos pulmonares todo lleno de ese hollín ¿quién los limpia? sí, yo sé que uno para la chimenea contrata ahí una persona que va y con unos escobillones limpia eso le dice señor ya su chimenea le caó como nueva pero ¿quién le va a limpiar a tu hermano en el futuro las vías respiratorias? regalo convencerte que no fume ¿qué otro consejo le das hoy a tu hermano? ¿qué otro consejo ¿qué otro consejo ¿qué otro consejo que mantenga la paz? ¿a qué te refieres con eso Juan? porque si le dices mantén la paz es porque él esté en la guerra que procure que no le afecte todo lo que viene de fuera ¿qué tiene que aprender tu hermano con eso? ¿tener mapalor? ajá Juan ¿cuántos años tiene tu hermano? 57 hay que procurar que tu hermano cambie para que disfrute esos 33 años que le faltan ¿él ha vivido con alguna pareja? sí ¿y qué le pasó Juan? contame no ha habido cariño relaciones una relación hipócrita todo mentira cuernos falsedad mentiras pero dolor al final cabo Juan usted lo sabe también eran puros costales con huesos ¿algo tenía que aprender tu hermano con las relaciones? ¿qué es? sí pero no espabilaba iba de flor en flor ajá si una era buena la otra era mejor pues es hora de que tu hermano asiente cabeza porque todavía le faltan 33 años y es tu hermano lleva tus genes por ese cuerpo ¿qué le aconsejas? que todo llega todo llega cuando tiene que llegar estoy de acuerdo contigo Juan diles a tu hermano todo llega cuando hay que llegar y mi abuelo decía al que le quieren dar le guardan un pedazo bueno ahora Juan cuéntame tu versión ¿qué fue lo que pasó con una tal Mari Carmen? mejor que olvide esa parte de ella mejor que olvide esa parte de ella Juan pero te voy a pedir un favor tú estás en la luz allí contigo está la abuelita Juana pasa la que quiero hablar con ella abuela la saludo y le hago una pregunta que acostumbro y que ya le hice a su nieto Juan ¿cómo le parece su nieto Ramón? ¿inteligente o tonto? inteligente abuelita ¿qué consejo le hago usted hoy a su nieto inteligente? que se quiera más quírete más eso es básico abuela si uno no se quiere ¿quién lo va a querer? abuela ¿con cuántos abrazos de oso cariñoso ibérico cree usted que le da amor a su nieto para que él se quiera más? ¿le parece bien cinco abrazos? denle cinco abrazos abuela desde la luz apapáchelo como dicen los mexicanos que su nieto querido se quiera más porque si él no se quiere entonces ¿quién lo va a querer? denle abrazos cariñosos de oso ibérico abuela mientras abraza a su nieto ¿qué otro consejo le da además de que se quiera más? que no haga caso de lo que me dicen que no hagas caso ¿de qué abuela? palabras necias no hagas caso no hagas caso a palabras necias y tonterías eso decía mi abuelo a palabras necias oídos sordos y ojos que no ven corazón que no siente ¿qué necesidad tiene tu hijo? porque es como tu hijo usted es la mamá por encima de la mamá y del papá ¿qué necesidad tiene tu nieto querido de amargarse por palabras? palabras que se la lleve el viento palabras vanas que no quieren decir nada para otras personas ¿qué quiere decir una palabra mexicana para un chino? nada o una palabra en chino para un español nada es uno el que le pone el sentimiento es uno el que le pone la emisión o la emoción porque uno le pone lo que le quiera poner entonces le retiras eso a tu nieto querido para que él disfrute los 33 que le faltan retira de todas esas amarguras entonces empezando abuela porque si fueran amarguras nuevas uno dice no es que son nuevas no abuela son amarguras viejas tristezas viejas enojos viejos y hoy con la pandemia ¿a quién va a querer cosas viejas? nadie si el día de mañana tu nieto quiere una amargura que se la consiga nueva para estrenar una tristeza nueva para estrenar pero tristezas viejas de más de 10 años de más de 5 ¿a quién le interesa eso? entonces le retiras eso a tu nieto a que él disfrute esos 33 que le faltan y que no vuelva a decir que él tiene 57 ¿dónde los tiene? que los muestre si ya se fueron él ya no tiene 57 él tiene 33 entonces que sea el 31 más feliz de toda España de todo Albacete retira de todas esas cosas todas esas emociones basura que tu nieto quede como nuevo la rabia el rencor eso es un tóxico un veneno que enferma a quien lo bebe alguien en Albacete le tenía mucha rabia mucho rencor a otra persona y la quería eliminar y le dijeron que una bruja en Madrid preparaba un veneno muy potente con serpientes caribeñas fue a Madrid contactó a la bruja y le compró el veneno como a los dos meses regresó a Madrid paraba por la calle Alcalá buscando a la bruja usted me engañó usted me estafó ¿por qué? ¿cómo que por qué? ¿usted se acuerda que yo vine aquí buscando venenos? sí, yo me acuerdo eso fue hace dos meses ¿y se acuerda para qué? sí, que usted quería eliminar a una persona que le tenía mucha rabia y que no le funcionó que no me funcionó que lo que hace es que estoy tomando ese veneno a mí me dan mareos desaliento ganas de no vivir en cambio la persona que yo quería envenenar sigue caminando por Alcalá por la Puerta del Sol por todas partes feliz va hasta Toledo de paseo saluda a Ana María en cambio yo aquí mire cómo estoy ay señor por Dios cómo se le ocurre animal de albacete tomarse usted ese veneno si muy claro le dije que lo tenía que dar a la persona que usted quería intoxicar a esa tal Maricarmen ¿por qué lo tomó usted? eso es la rabia eso es la ira es un tóxico que enferma a quien lo bebe pero tranquilo que usted no es el primer tonto en la humanidad que hace eso hace 57 años había muchos tontos que hacían lo mismo y después de 33 cuando tú te vayas de aquí seguirán habiendo más haciendo lo mismo o sea que en la lista de tontos de la humanidad usted quedaría más o menos como en la mitad como en el centro pero si se perdona lo retiramos de la lista ¿te perdonas? exacto eso sí es bonito y ahora donde estaba ese veneno ese tóxico de la rabia el rencor el resentimiento el deseo de venganza coloca algo bonito coloca algo feliz puede ser un valle con árboles montañas una noche oscura llena de estrellas un arco iris nocturno luminoso de colores bien espectacular coloca cosas bonitas cuando estabas de niño subida a un árbol bañándote en la quebrada aprendiendo a montar en bicicleta bañándote en la piscina con Juan coloca algo bonito ¿qué pusiste? un valle una noche de estrellas y una cara muy bonita de Palma de Mallorca ah no, eso quedó espectacular y ese arco iris luminoso nocturno eso quedó como el otro mundo muy bonito quedó entonces ahora con algo tan bonito en tu corazón en tu alma ahora que sientes esa llama de amor que se enciende voy a hablarte algo del jefe máximo de los brujos y brujas se llama Lucifer algunos lo denominan diablo satán el terror de los infiernos la bestia el 666 el chamuco pues resulta que yo lo reté un día y no acepto el reto lo voy a volver a retar hoy a ver si tiene poder Lucifer yo Aurelio un simple mortal a ti con todos los nombres que te ha dado la humanidad para disfrazarte Belzebú Chucho Diablo Satán te reto a que ahora delante de Ramón me dejes ciego me llenes de lepra me pegues el coronavirus 53 o sea más avanzado que el 19 me de rasquiña por todo el cuerpo lo que tú quieras me tires al suelo me pongas a echar babasa o decir más tonterías de las que estoy diciendo si es que tienes poder pero no puedo esperar todo el tiempo porque estoy en un curso y tengo el tiempo controlado voy a contar de 1 a 5 si tú que dices que eres el jefe máximo de la brujería no tienes poder muchos menos tus seguidores los que dicen que trabajan para ti y por ti 1 voy a contar hasta 5 no tengo nada contra lo negro pero usted que era el secretario privado de Dios que le puso oficina propia en el paraíso y si aburrió ya no le gustó que le puso competencia al patrón bar el infierno en Madrid abierto en las 24 horas ¿cómo es que escoja ese color disque negro para asustar a los niños disque para ir a las casas embrujadas habiendo colores tan bonitos del arco iris definitivamente usted puede que sepa mucho de colores pero de modas está perdido 2 sigue pasando el tiempo Lucifer Satán Diablo Terror de los infiernos Amo y Señor de todas las brujas 4 sigue pasando el tiempo y te estoy retando a que me dejes ciego me tires al suelo me llenes de lepra me salga babasa por todos los poros estás quedando mal con Ramón qué pena qué humillación para ti Lucifer Belsebú maligno amo de las brujas bueno ya no tengo más tiempo terminó 5 para la luz todos se me van ya rapidito con todas las brujas y brujos y duendes para la luz y dejan de estar asustando a Ramón y haciéndole gastar plata a Ramón como le parece entonces que le va a devolver el dinero que gastó Ramón cuál devolver si usted como es de mentiroso que va a devolver no, no se va para la luz ya rapidito con toda su secuencia y secuela y lo que quiera de brujos y brujas Ramón cuando se haya ido me dices cuando se haya ido ya para la luz ya lo mandé para la luz ya hace un rato que se fue yo me di cuenta cuando se fue entonces ahora sí perdonamos a Maribel ella estaba trabajando de buena fe para ese patrón pero ya sabes que no tiene poder si no tenía poder el patrón entonces perdonamos también a Maribel claro por supuesto por supuesto había puesto un puesto ahí en la calle Alcalá entonces perdonamos también a Maricarmen entonces ahora que estás lleno de amor lleno de paz interior nos vamos a conectar aúricamente con Maricarmen porque la vamos a ayudar tú la vas a ayudar a trascender tú vas a ayudar ese espíritu que esté con Maricarmen tú vas a servir de canal para platicar para hablar con ese espíritu que está con ella permítele que se exprese a través de ti Hermano ¿llevas poco o mucho tiempo con Maricarmen? Llevas mucho con ella durante ese tiempo que has estado con Maricarmen ¿qué le has ocasionado? Ayuda siempre le ha ayudado le ha ayudado entonces ¿por qué me dijeron que Maricarmen se sentía mal? ¿en qué sentido has ayudado a Maricarmen? Económicamente tratamientos de de biomagnetismo No, no más bien vea cuando usted emigre hacia la luz cuando usted trascienda Maricarmen sana a ella lo que pasa es que ese cuerpo ese costal con huesos no puede estar con dos energías el propio y el ajeno ¿qué mal le ocasionaste a Maricarmen? ¿qué mal? Pues cualquier cosa mareos dolor de cabeza tristeza en una ocasión me dijeron que estaba un poco que estaba saturada entonces le pides perdón a Maricarmen por eso para que tú trasciendas y Maricarmen también para que te vaya a la luz en la luz están las 11.000 vírgenes ¿qué sabe qué hará usted haciendo aquí perdiendo el tiempo con Maricarmen? entonces le pides perdón eso y le pides perdón también a Ramón si en algún momento lo hiciste sentir mal a través de Maricarmen eso es bonito bueno entonces hágale caso a lo que Ramón le va a aconsejar que siga su camino hacia la luz que trascienda que vaya al encuentro de las 11.000 vírgenes listo Ramón ya te puedes despedir de este hermanito espiritual que estaba con Maricarmen ayúdala a trascender que siga su camino cuando se haya ido llenas a Maricarmen con mucha luz que quede más iluminada que un sol ¿cómo está quedando? no una maravilla maravilla entonces saque pecho usted que le ayudó saque pecho usted que ayudó a ese hermanito espiritual a trascender siéntase lleno de amor ahora que estás lleno de apor de amor que lo sientes por todos los poros por todo tu ser quisiera retirar de ti las tristezas que antes había o quieres guardar alguna de recuerdo para hacer un llaverito no, que cuento de llaveritos tiene todas a la basura que eso son tristezas viejas ya le dije si el día de mañana tiene una tristeza la conseguimos nueva para que estrene hoy sale todo lo viejo y queda lo nuevo hoy renaciste de nuevo en el amor en la alegría en la paz a partir de hoy eres un apóstol de la ciencia de la paz paz ciencia y coloca un genio en ti mejor que el que tenía aladino en una lámpara porque aladino si tenía muy buen genio excelente pero lo guardaba en una lámpara como árabe no coloca un genio mejor que el de aladino y lo pone en tu corazón alegre sonriente positivo optimista feliz ahora te voy a explicar cómo fabrican esos cigarrillos unos campesinos cultivan las plantas y cuando las hojas están grandes las cortan y van haciendo un arrume con ellas una pila para que se sequen al sol pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas y hacen el nido ahí entre las hojas del tabaco la cucaracha queda en embarazo y le sale un huevo largo por la cola y para que ese huevo no se confunda con el de otras cucarachas lo pega con un vómito pegajoso debajo de la hoja y tiene el mismo color de la hoja cuando está seca cafecito ratas ratones hay en todas partes hacen la ratonera entre las hojas del tabaco las ratas femeninas tienen el periodo y a donde derrame esa sangre a donde más va a ser entre las hojas del tabaco acaso que se guían por normas de urbanidad los humanos que en embarazo nacen ratoncitos pero como la alimentación es tan mala tabaco algunos se mueren se pudren les salen gusanitos ratónicos se les desprende la piel se les cae el pene se les caen los pelos y todo se va quedando dentro del tabaco en cierto momento llega Paco un conductor de bus de camión que va a recoger las hojas de tabaco para llevarlas a la picadora donde hacen los cigarrillos pero como lleva rato manejando tiene una necesidad fisiológica apremiante no de espera hasta que se revienta oiga esa mierda salió hasta con silbido fétida horrible se llenó de moscas españolas ahí mismo bueno y con que se limpió el culo si él no llevaba papel de tocador es que papel toalé el acaso es francés con una hoja grande de tabaco oiga y después tiró esa hoja ahí a la rume y montó todo eso al camión y se llevó para la picadora y ahora pican todo eso alas de cucaracha pipi de ratoncito huevos estripados de cucaracha mierda de camionero claro hasta que es de paco que es de confianza pero al fin y al cabo es mierda y hacen los cigarrillos pues ya lo sabes afortunadamente hoy tomaste la decisión de retirar de tu vida esa porquería afortunadamente hoy sigues el consejo de Juan que desea lo mejor para ti a partir de hoy vas a ser orgullo para mucho en Albacete y sus pueblos vecinos ya te van a poner como ejemplo hágale usted es capaz se acuerda de Ramón García él lo logró y usted no es menos que Ramón hágale que usted también puede usted también es inteligente como Ramón ya empieza a ser ejemplo para muchos saca pecho siente ese orgullo Juan observa que más hay para retirar en tu hermanito Ramón parece que ya está bien hazle un examen completo pena ¿qué dijiste Juan? pena tiene una pena ¿a qué te refieres con eso Juan? por cómo lo están tratando ¿quién lo trata mal? mi hermana Francisca espera un momento yo hablo con Francisca Francisca te saludo y te hago una pregunta tú eres la mayor de los hermanos eres la mayor o sea que tú quedaste reemplazando a tu mamá ¿y cómo va tu relación con tu hermanito con Ramón? si te obedece o no no pues que te va a obedecer es que acaso es un pollito y él es un gallo grande y hasta con cresta él ya está de casarse y de tener hijos ¿cómo es que a estas alturas Francisca le das órdenes a tu hermanito? ¿tú quieres que tu hermanito te perdone algo hoy? ¿qué quieres que él te perdone? forma de ser el carácter ah pero ese es el tuyo así eres de nacimiento así te hicieron Feliciano y Dionisia ahí no puedes hacer nada ahí no hay que perdonar ese es tu carácter ese es tu modo de ser no busca algo que sí sea de perdonar Francisca la actitud que tengo con él y tú quisieras cambiar eso porque mi abuelo decía genio y figura hasta la sepultura y a la mona Francisca aunque de ser a la vista Francisca se queda y ya tú tienes más de 60 años Francisca ya que vas a cambiar a estas alturas y a tu hermanito que te acepte así vea yo le hago una pregunta tu hermanito Ramón es inteligente o es tonto inteligente pero parece tonto inteligente pero para algunas cosas no a ver una cosa para la que tú dices que no es inteligente es demasiado bueno es demasiado bueno no 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 como no eso que siga así no eso no hay que cambiarlo qué orgullo para ti Francisca que tienes un hermano demasiado bueno no le da usted mucho orgullo como hermana poder decir eso para en la calle se la ardan algunas veces se la ardan ay pero vea lo mismo pasó con Jesús lo mismo pasó con Gandhi no tu hermanito vino a cumplir esa misión entonces le quiere decir a tu hermanito que te acepte así como eres como te hizo tu mamá no bien yo voy a hablar con la jefe Dionisia te saludo esto ya es cosa de que lo resuelva la jefe ¿cuántos hijos tuviste? tres tuviste tres hijos y un aborto bueno cuando tú te fuiste dejaste encargada de la familia a Francisca o Francisca asumió ese rol Francisca asumió ese rol pues bien tú sabes que hay un ligero roce entre tus hijos Francisca y Ramón pero usted es la mamá ¿qué le aconsejas a Ramón para que él lleve esa relación? armoniosamente pacíficamente que no le haga caso intentar hablar eso que hable con ella que intente no que hable porque intentar es lo mismo que no hacer entonces dile a tu hijo que hable con con su Francisquita y para eso que tiene una cerzuela doña Francisquita entonces dile a tu hijo tu hijo te hace caso a ti que le siga la corriente vea los tibetanos que ya muchos años hay en las montañas practicando mantras tienen un mantra para pacificar a las fieras apaciguarlas calmarlas se lo voy a enseñar Ramón para que usted calme a la fiera de Francisca el mantra usted sabe que son sonidos el de la A el de la E el de la U y hay combinaciones de sonidos para aumentar la potencia del mantra le voy a enseñar un mantra para calmar a las fieras si mi hermana cuando la fiera empiece a hablar usted le recite el mantra tibetano si mi hermana y observe como la fiera se va calmando se va calmando hasta que queda calmada vamos a hacer un simulacro vamos a un momento en el que estés con Francisca y ella esté allá usted me entiende hablando todo eso que habla y usted empieza a recitarle el mantra tibetano si mi hermana si mi hermana y observe si se calma se ha callado lo tiene que recitar despacio si mi hermana si mi hermana si mi hermana y observe como la fiera se va calmando si mi hermana ya se está calmando si mi hermana ya se calmó si eso es eso es guarde memorice ese mantra y ya usted sabe como manejar a Francisca hay algo más que quieras cambiar o retirar aprovechando que vas a empezar vida nueva pues el tema de la consulta en principio era por un dolor un dolor en que parte en el vientre bajo tu cerebro tu cerebro se comunica con todas las células del cuerpo haz una introspección una visualización interior y encuentra que estaba causando el dolor porque el dolor no es enfermedad el dolor es un aviso una alarma entonces percibe interiormente tu cuerpo y encuentra que estaba causando eso tu supraconsciencia tu mente profunda lo sabe que estaba somatizando allí dolor dolor del alma no llega bien Juan hazle tú la introspección a tu hermanito tú eres espíritu como si fueses una pequeña partícula de energía recorre el cuerpo de tu hermanito y encuentra que estaba causando ese dolor se anima Juan, ¿repites lo que dijiste que no escuché bien? Era desánimo, lo estabas somatizando Pues necesitamos animar hoy a tu hermano Necesitamos llenarlo de energía, de vitalidad Muéstrale a tu hermano todo lo campeón que él ha sido Lo guerrero, lo luchador Súbele bien alto esa autoestima Lo más alto que puedas Más alto que los Pirineos Bien, bien arriba, súbesela Todo un campeón, un guerrero, un luchador Muéstrale que cabeza que le ponían, cabeza que dejaba pelona Bien alto Y aplícale el bálsamo mágico sanador Embalsámalo bien Que quede más embalsamado que Faraón de Egipto Embalsámalo en todas las células Los órganos Todo el cuerpo Los huesos Las caderas Que tu hermano quede hoy como nuevo Lleno de energía, lleno de vitalidad Orgulloso de ser un guerrero Un campeón Un luchador Y ahora que ya sabe el mantra Para tratar a Francisca Espectacular Ya empieza en vida nueva hoy ¿Listo Juan? Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza las energías que haya que armonizar Listo Bueno Juan Ahora que ya tu hermano está listo para regresar Y comenzar hoy los últimos 33 años más felices de su vida Lo despiertas tú Si oyes O que lo despierte la abuela Y entonces despiértalo bien feliz Bien lleno de energía, vitalidad Esa autoestima Bien bien arriba Más alta que los Pirineos Lleno de amor, de paz interior Todo un apóstol de la ciencia de la paz Listo Hola Ramón Hola Ramón Hola Ya puedes abrir los ojos Más o menos cuántos minutos Hace que empezamos a hablar tú y yo Aproximada ¿Y qué sensación tienes? ¿Y qué sensación tienes? Tranquilidad ¿Qué opinas de Mari Carmen? Pues que cada persona tiene sus formas de ser y quizás por circunstancias Hay que respetar a todo el mundo Yo te hago la pregunta que le hago a todos los felices españoles ¿Permites compartir esta experiencia con otros felices como tú? Claro Muy bien Entonces Volvemos al grupo Un millón de gracias Un millón y muy poquito Deme siquiera dos millones Que eso ya está muy devaluado Pues diez Se dieron cuenta que la hipnosis es más sencilla de lo que ustedes pensaban Que no hay fórmulas, que no hay ritos, que no hay una secuencia Es un conversar ¿Preguntas? Bueno, parece que ya no hay preguntas Ya como que terminamos con eso María Teresa Sí, sí se ve muy sencillo Sí Pero a mí me surgen muchísimas dudas Porque para empezar, bueno Me perdí un poco de en sí el problema de Ramón ¿Cuál es? ¿Cuál era? Ya hay que hablar es cuál era Siquiera corregiste a tiempo Y ya eso no vale la pena de volverlo ni a mencionar Ok Perfecto Pero Mire, cuando estoy en un curso presencial Y hacemos esto Yo le pido al sujeto Que se retire Que salga para afuera Para que podamos dialogar abiertamente todas las preguntas En este momento Como está presente Ramón Puede haber alguna pregunta Que nos dañe Parte del proceso que hicimos Me puedo retirar ¿Cuál era tu problema? ¿Ya para qué importa? Si eso ya pasó El tiempo pasado ya es pasado Más bien dígale usted Contéstele usted ¿Cómo se siente? Contéstele usted esa pregunta Ramón Ramón Creo que te pregunta Que le digas A María Teresa ¿Cuál era tu problema? ¿Cuál era tu problema? Creo que lo entendí El dolor El dolor De tripa Desde hace seis semanas Que no sé Por qué Vino tan repentino Tan seco Tan fuerte Y bueno Que no No encontraba explicación Sinceramente O sea Ser algo Porque cuando te viene un dolor Pues puede ser O lo normal Es que venga poco a poco Pero aquello fue algo Que a mí me dejó Totalmente descuadrado Entonces yo me estoy Checando A diario Por si Vas cogiendo alguna cosita Y demás Y bueno Pues la verdad es que Me hizo Un desastre Y ya se quitó La verdad es que Ahora mismo no me duele Y antes sí que me dolía Eso es lo importante Ah, ok Y de hecho Antes Antes de que Te incorporaras A Aurelio Les he comentado Que Bueno O sea A mí esto Lo que me ha creado Es que Que no fluye bien Entonces Lo que me provoca Es como Atascamiento Y me crea dolor Evidentemente Y justo Bueno Cuando estábamos En el break Me he tomado Una cucharada De aceite de oliva Con agua caliente Para ayudar A que todo esto Fluya Y En fin Porque no quiero pasar Vamos Ni un día más Por todo lo que está pasando Porque ha sido Lo peor De lo peor Que he pasado en mi vida Ya decretaste el cambio Ya pasó He llegado a desear Morirme Os lo juro Porque ha sido Horrible Horrible Ya Ya eso terminó Entonces vamos Con la siguiente pregunta O el tema Que quieren Que yo trate ya Yo si me lo permití Solamente comentar una cosa Que antes de empezar La terapia Tenía una emoción Atrapada No la tengo Y también salía También salía Que Lo que me estaba pasando Estaba a nivel Morfogenético Y heredado Y tampoco me sale ya Así que Maravilloso Tu testimonio Gracias a ti No sé si Ramón Quisiera explicar Cómo se siente O lo pongo En un compromiso Para nada Para nada Estaba escuchando Y bueno Estaba dejando que Yo prefiero dejar Que fluya la conversación Y bueno Lo quería comentar Cuando Encontrara el momento Y bueno En principio Decir que Anoche Después de la terapia Cené Y bueno Me fui al sofá Y sinceramente Me entraron Unas ganas De dormirme Porque estaba Tan 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 A gusto Y tan relajado Que bueno En cero coma Me quedé dormido En el sofá Con la televisión Y tal Y muy bien Me acosté Sin dolor Y muy bien Esta mañana Me he levantado Con molestias ¿Vale? Entonces He vuelto a He vuelto a meditar He subido arriba Y he preguntado Que si tenía Si tenía emociones Atrapadas Y me ha dicho que sí Entonces tenía Una de Espera un segundo Porque Han sido varias cosas Las que he hecho Tenía Una de Manipulación En el colon transverso Desde el 17 Del 12 Del 22 Que sé Por qué Porque fue Y bueno No me importa Decirlo Fue porque A través De un familiar Se pusieron en contacto Conmigo Una persona Que tenía problemas Que no encontró La solución La medicina Alopática Y que bueno Que sí La podía Habitar Y bueno Pero que no estaba Muy segura Y además Entonces yo fui Hablé con ella Le expliqué Todo como funcionaba La traté No le cobré Ella mejoró Y a través De esta mejoría Me aconsejó De una mujer Que ya conocía Que llevaba cuatro años Con cáncer linfático Y que se podía hacer algo Y digo bueno Yo no puedo garantizar Que se vaya a curar o no Pero hasta ahora Los resultados Han sido En un 90% Muy buenos Y me dijo esta señora De esto Me encargo yo Entonces yo hice primero Dos tratamientos a distancia Uno en vivo Personal Y esta señora Me dijo A partir de ahora Dice no me llames Porque yo sabes Que estoy muy ocupada Y cuando les hagas tratamientos Te pones en contacto Con ella Se lo dice directamente Pues vale Me viene para casa Yo sigue trabajando Y cada vez que Hacía un tratamiento Al principio Como ella En el principio Se sintió un poco Con crisis curativa Pues como Fue algo Como que le impactaba Es una señora Pues un tanto sensible Con sedal y tal Y cada vez que le llamaba Y le decía Te he hecho un tratamiento Y como te has sentido Ay Pues bien Pero es que no sé Parece que siento Que tal Que no sé qué Y como me asustaba Entonces dije Bueno Digo pues mira Digo ya de tomar la determinación Digo de trabajar Y en vez de llamarla Todas las semanas Pues la llamo cada mes O cada mes y medio Y voy preguntando Qué tal Cómo se siente Y demás Bueno en total El tratamiento ha sido Durante nueve meses Fue durante nueve meses Empezamos en marzo Terminé en diciembre Yo por mi parte Tengo que decir Que desde que He encontrado La meditación De Zeta Healing De subir al séptimo cielo Y conectar He visto unos resultados Alucinantes Y tengo una fe Ciega Totalmente Entonces yo cuando terminé Con todo Porque aparte De que nos has enseñado A Belino Yo he estudiado Más cosas Y bueno Las he ido incorporando Y aplicando A los nueve meses Yo ya pregunté Y a mí me decía Que esta señora Que estaba totalmente limpia Que no tenía Ni una célula cancerígena Estaba totalmente perfecta Y demás Entonces bueno Yo no para Y ya empecé a llamar A la señora Que me recomendó A esta señora La que me dijo Que se iba a hacer cargo La llamé La llamé La llamé Y al final Bueno como Casi por Por suerte Yo estaba en Madrid Esta señora Vivo en Toledo Bueno Dice a ver Que me tienes que contar Bueno porque yo a ella Ella sí que me pidió Otro tratamiento Para ella Y bueno Me pongo a decirle Mira digo Tal día le hice este tratamiento Tal día hicimos esto Tal día me hicimos esto Y dice bueno Dice pero me dice Que me estás contando Y bueno Y yo me quedé Helado Y digo Perdona Digo Eras tú Digo La que se iba a encargar De esto Dice no 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 Dice me encargaba De lo primero Dice pero Del resto Se tenía que encargar ella Digo pues parece que Ella no lo tiene muy claro Porque la vez que le he llamado Me ha dicho Muchísimas gracias Bendiciones Digo así que Digo poneros de acuerdo Digo porque Aquí es una burrada De tiempo Y una burrada De tratamientos y tal Y bueno La llamé Cuando yo estuve hablando Con esta señora Al principio Me decía que Ella no se encuentra bien Ella no se encuentra bien Así que Yo creo que esto Que no ha hecho nada Porque ella no se encuentra Digo pues quizás Tiene algún problema psicológico Digo porque a mí Me dice que no tiene Absolutamente nada Digo vamos Digo A lo mejor digo Pener el cuello Digo demasiado Digo Pero vamos Digo estoy totalmente seguro No fallo Y bueno Hablando 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 Al final me reconoce Que los médicos Le han dicho Que estaba totalmente curada Y se lo dije Digo o sea Digo Hace 15 minutos No estaba No estaba bien Y ahora resulta Que los médicos Ya lo han confirmado Con el último pet catsup Que está bien Digo cojonudo Digo bueno Digo mañana Digo llamo a esta señora Total que llamé A la señora Que traté Y Le digo Que lo que había pasado Con Con la que me había mandado Y me dice Que a mí Es que esta no me ha hecho nada A mí es que esta no me ha hecho nada Y digo Como que no le ha hecho nada Digo digo Pero si le han dicho A los médicos Le digo que está totalmente curada Y dice Porque he tenido Un tratamiento muy intensivo Digo sí No lo dudo Digo que lo ha tenido Y digo Bueno Digo pues hable Con su amiga Digo a ver ¿Cómo se puede solucionar esto? Y bueno Pues Aparte de que no me han pagado Con lo visto Estoy hablando con esta señora Y di Bueno Me trató Destafador De que bueno Que me iba a denunciar Aunque fuera lo último Que hiciera Que se verá Hasta en la televisión Y la verdad Pues me Aquello Me Me dolió mucho Entonces Tenía esa emoción Esta mañana De manipulación En el colon traverso Coincide porque es la fecha Del 17 del 12 Del año pasado Y bueno Ya sonó solamente eso He tenido ya varios casos De tratar a personas Tú hámelo y tal Y bueno Pues ya luego Luego te lo voy pagando Y tal Que si quieres hablar Catalina Han mejorado Se sienten fenomenal Y si te he visto No me acuerdo Entonces creo que Aquello ya llegó La culminación De De toda esta gente Que bueno Pues de alguna manera Yo tengo buen corazón Pienso que todo el mundo Va De buena Así que me dice la verdad Y la verdad Bueno Pues hay mucha gente Que no me ha pagado Entonces pues aquello Ya fue El colmazo ¿No? Porque Era gente más o menos Conocida A través de un familiar Y demás Y luego Tenía una De incomprensión En el intestino delgado Del 13 del 7 Del 22 Que fue cuando me pasó Lo de la chica esta Y Y una positiva De comprensión En el intestino delgado Del 15 del 7 O sea La incomprensión Que parece ser Que la tuve El día 13 El día 15 Tuve Tenía una positiva De comprensión ¿No? Como que quise entender Un poco la situación Y todo eso Ahora mismo Me siento fenomenal La verdad Es que cuando me las he quitado He notado bastante alivio He ido a comer fuera Con familiares Y Y fenomenal Así que Esa es la historia Hola Muy bien Y hay una cosa También Que bueno Se lo he comentado A Rosa No sé Por qué Algunas veces Cuando pregunto Hace pantalla Porque Antes No Ya no sé A lo mejor sería Porque como estaba Tan mal Que preguntaba Y me decía Que no tenía Emociones No sé Si alguien Me puede dar Una respuesta Porque te dice Que no Que no hay Y resulta Que sí hay Alguien que le responda Que maneje ese tema Porque yo no lo manejo Y que explique Ramón A los nuevos Que no Saben de esto Porque están Como Con los ojos abiertos ¿De qué está hablando Ramón? Yo pregunto ¿A quién le pregunta él? Yo le pregunto A la fuente Le pregunto A la fuente Con la meditación De Zeta Healing Se llega A un estado Zeta Cerebral El cerebro Tiene varias Varias ondas ¿Vale? Entonces depende Como estemos Lo que usted ayer explicaba Entre sueño Y vigilia ¿No? Eso son Ahí se forma Un tipo de onda Cerebral En la cual Garantizo Que hay una conexión Yo no sé Si llamarle Dios Creador Fuente Como queráis Pero os juro Que para mí Es lo más bonito Que me va a pasar la vida Y es alucinante Y he tenido pruebas Pero directas De que Vamos Expliquemosle A los nuevos Zeta Healing Zeta E H E Eso es lo que voy a explicar Zeta Healing Eso es lo que voy a explicar Eso viene yo creo yo creo que el estado de hipnosis tiene que yo lo voy a explicar desde otro ángulo eso viene del griego tanatos que significa muerte por eso tanatólogo es el que hace el examen de cadáveres en el anfiteatro tanatos entonces escogió esa letra griega teta para indicar en este caso comunicación con el mundo de los muertos comunicación con el mundo invisible ese es mi punto de vista que haces una consulta a esa dimensión a ver qué te responden pero puede estar equivocado yo lo analizo desde el punto de vista del griego y si es desde ese punto de vista que la comunicación es una pregunta una consulta al mundo de los muertos quiénes son los muertos los que ayer fueron los vivos y quiénes son los vivos son mentirosos son certeros son santos todavía son pecadores conclusión si te dan una respuesta pero no quiere decir que que sea infalible porque hasta los papas se equivocan entonces no esperes respuestas infalibles en tus consultas tómalo como una guía como una referencia pero no como lo que decía la iglesia católica fuera de la cual no hay salvación pero si rosa sabe más al respecto le puede responder yo como no estoy a ese tema no yo no sé si alguien puede aportar algo yo soy un poco o sea al cien por cien no porque un día pregunté por así por hacer preguntas y probar está lloviendo y con mis dedos me dijeron si dije pues no llueve pero claro está lloviendo en alguna parte del mundo o sea mentirme no me mintió sí que llovía cuando preguntas está lloviendo aquí ahora no las preguntas tienen que ser desde mi parecer súper súper concisas muy concisas pero al mínimo detalle porque si no hay interferencias este es mi parecer entonces no sé cada uno puede actuar sobre su acción digamos pero pero bueno y además mirado es de otro ángulo si estamos en un mundo de pruebas expiatorio no vamos a tener respuesta a todas las preguntas que hagamos del examen en qué colegio sucedería eso profe cuál es la respuesta a esto 5 profe que pongo aquí verde eso no existe nosotros tenemos que superar pruebas si tú dices emociones negativas que te están afectando tú las tienes que superar buscar de dónde vienen soltarlas las deudas quién está cargando las deudas el otro que no las quiere pagar no usted el que está cargando las deudas aurelio y como le me libero esas deudas que llevan 15 20 años y no me las van a pagar y yo estoy sufriendo por eso cámbiale el nombre no lo llame deuda ya me lo regalo en este momento te regalo esos 35 dólares que me quedaste viendo te lo regalo y ya como a nivel mental lo pasaste de deuda regalo ya no te afecta te lo regale así hago yo y me funciona de maravillas una señora una señora cuando yo vendía los computadores y casualmente ayer lo hablaba con mi hermano hace como 20 años no me quiso pagar un computador de los que sacaba discusas sacaba disculpas conclusión nunca me lo pagó ah pero yo no iba a cargar esa deuda se lo regalé el resultado fue el mismo yo no recibí la plata pero a nivel mental ya no me afecta lo regalé y así me pasó con otra dos veces si yo cuando dejo dinero a veces pienso bueno y si no me lo devuelven alabado sea a dios no está en mi mano creo que tenéis los micros abiertos por si alguien quiere decir algo por mi parte muchísimas gracias ha sido un placer y bueno no tengo palabras porque ha sido espero haberme hecho entender ayer y hoy muchísimas gracias muchas gracias me encantó la pedagogía excelente pedagogía se entiende todo muy claro ha sido maravilloso muy maravilloso gracias maestro saludos me hicieron banda gástrica puedo compartir esta parte final en uno de mis videos como testimonio del curso entonces claro que sí ahora sí den su muchas maestras den su opinión del curso que voy a editar a partir de este momento ¿cómo les pareció? excelente excelente a mí excelente excelente el curso el curso ha sido maravilloso la pedagogía es extraordinaria por la manera como explica como nos hace visualizar los ejemplos y las anécdotas y todo lo que se ha visto durante el curso fue excelente muchas gracias muchísimas gracias don Aurelio maravilloso yo quiero decir porque ha sido una manera distinta de ver la hipnosis y creo que ahora sí me atrevo a empezar a practicar porque nos hace falta mucha práctica al menos hablo por mí y saber ese activar las frases y todo esto como usted lo domina en fin para la próxima yo espero practicar mucho y bueno aprender de los errores muchas gracias ha sido muy interesante tendremos otros cursos dentro de poco dentro de un mes otro virtual más amplio que este porque es de cuatro días ¿qué? cuatro días no es de todo un mes cuatro sábados cuatro domingos excelente estaremos pendientes y tratará pero no hay dos cursos iguales y como son más días porque son cuatro sábados cuatro domingos y es con mi colega italiano Domenico Leone y mi colega aquí de Colombia Jader Núñez pues trataremos cosas distintas y es un curso práctico hacemos que ustedes hagan hipnosis allí en el curso que todos practiquen increíble es dentro de un mes más o menos entren a mi Facebook Aurelio Mejía Facebook ahí está la agenda y tendremos más cursos correcto tendremos uno muy pronto presencial en septiembre en Lima Perú con mi colega Gloria Cosío por si conocen personas de Lima o de otra parte que quieran ir allá al curso presencial invítenlos muchas gracias gracias información muy importante y muy valiosa le agradezco mucho a usted y a todos bueno a usted muchas gracias por este acompañamiento nos veremos en el próximo hasta la próxima gracias 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 recording stopped muchas gracias muy bien gracias 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 ¡Gracias!